¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Y! ¡Pero qué! Eh... Aún no entiendo esto ¿Qué rayos me mató? Eh... Pero, 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 pero ¿Qué? O sea, llevo como 30 muertes en lo que entré Pero no entiendo, o sea, es que no entiendo ¿Por qué me muero? No entiendo Tú ven para acá Es que no entiendo, es que no entiendo O sea, simplemente me muero porque sí y ya O sea Primero me morí Porque se supone que me ahogué Después me mató un galoquín Después, eh... Yo qué sé, o sea Me estoy muriendo por cosas sin sentido No entiendo No entiendo por qué rayos me estoy muriendo Joder, a ver Me voy Voy a tratar de llegar a mis cosas Es que no puedo llegar a mis cosas Y lo peor es que no tengo comida A ver, esto por aquí Vale A ver si con esto me alcanza para llegar a mis cosas Ay, 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 ay Es que hay demasiados bichos Aquí hay demasiados de estos galoquines O como se llamen Entonces no me dejan llegar a ningún lado Eh, eh Y luego, y luego con el lag Madre mía Es que desde que entré O sea, en serio Lleva como 20 minutos lloviendo Y no Y me caigo Madre mía Lleva como 20 minutos lloviendo Y no, no para la lluvia No para Esto no lo puedo quitar Buah A ver Aquí Así Por aquí no voy a poder subir A ver Es que esto Y luego Necesito más Es que, es que, es que No es normal A ver, voy a quitar esto Porque no Es que en serio chicos O sea, no entiendo Por qué de repente Te mueres así de la nada O sea Eh Yo estaba normal De hecho iba a hacer mi presentación Hace rato Y de repente de la nada Empecé a morir Empecé a morir Empecé a morir Solo Y decía Nex se ha ahogado Y yo Pero, pero, pero Pero, ¿ahogar en dónde? Si yo estaba en el aire De hecho estaba ahí, vean Estaba arriba de esa piedra Ok Y fue ahí En donde morí A ver, aquí tengo muertes Lo peor es que vienen más Eh Pero por qué me caen rayos O sea, no entiendo No entiendo Por qué me caen rayos O sea Y necesito llegar por mis cosas Porque ahí es donde ya tengo Todo mi material Que quiero usar Joder A ver, voy a agarrar más madera Si no voy a poder subir Por cierto chicos Ven que en el episodio anterior Que fue el directo Este, habíamos dicho Que la casa la queríamos Allá arriba Ah, pues Eh Api ya se adueñó De esa isla Dijo que se iba a hacer Una casa ahí Entonces me dijo Llegó y me dijo Oye Nex Que tú ibas a hacer Una casa en la isla Y yo Eh, sí, ¿por qué? Me dijo Pues ya es mía A ver, esto no Esto no Esto no Este, me dijo Pues ya es mía Y yo así de What? Y entonces pues no Este Vamos a tener que buscarnos Otra zona De hecho mi casa La quiero en el aire Así que de todas maneras Eh, voy a hacerla Ahí cerca No ahí Pero voy a hacerla Ahí cerca Porque ya saben Que ahí íbamos A vivir nosotros Así que No sé Voy a buscar Otra zona Ahí cerca Pero si El día de hoy Me dejan llegar A mis cosas Sin morir O sea No entiendo Por qué rayos Moro En serio Es que Ven No me pasan O sea No hay nada Por aquí Pero cuando llego Por ahí Cerca de mi zona Empiezo a morir Me caen rayos Los galoquín Se vuelven locos La zona En donde morí Eh, vean Vean Es que Es que no entiendo Por qué empiezo a morir Y por qué empiezo a volar O sea Hello ¿Por qué muero? ¿Por qué muero? Vean Es que estoy Es que no entiendo No entiendo Se ahogó ¿Se ahogó de qué? Que ni siquiera Estoy en el mar O sea ¿Por qué me ahogo? ¿Alguien me puede explicar esto? Porque no En serio No entiendo O sea No entiendo Y me estoy empezando A desesperar Es que Jugar así Pues como que no O sea No entiendo Por qué rayos Me estoy muriendo Si ni siquiera O sea Ay madre mía Ah y ahora Aparezco vivo Sin comida Me encanta Me encanta No sé Es que Es que ¿Por qué? A ver No entiendo Nunca voy a poder Sobrevivir ¿O qué? O sea Me muero Sin Sin ni siquiera Entrar al agua Sin ni siquiera Nada Me caen rayos No entiendo No entiendo En serio Y vean Es que Mis cosas Ahí lo están Protegiendo Como 30 mil Es que ¿Por qué me caen rayos? No En serio No entiendo No entiendo A ver Aquí es Vean Es que ¿Por qué aquí Empiezo a volar? Ah No puede ser Me estoy en serio Desesperando Y es que Necesito mis cosas Ahí tengo todo Ahí tengo mi armadura Mi espada Mi comida Mis bloques Para construir O sea No puedo hacer nada Si no llego allí Ay Que desesperación Chicos Pues voy a intentar Recuperarlos No quiero que Estén aquí viendo Como muero Y muero Y muero Voy a intentar Recuperarlos otra vez Y Llevo Vean O sea No No me puedo mover En serio Prácticamente No me puedo mover Allí en donde están Mis cosas No entiendo ¿Qué pasa? O sea No sé No me puedo acercar Ok Porque si me acerco Me caen rayos Para empezar Después Si me sigo moviendo Me elevan Y caigo Y me empiezo a ahogar En el aire O sea Me empiezo a ahogar Sin ni siquiera estar en el agua O sea No entiendo En serio ¿Por qué me estoy muriendo? No No logro entenderlo Pero bueno Ahí está Lo que voy a hacer es Equiparme otra vez O sea Voy a tener que Volver a ir a la mina Volver a agarrar Todas esas cosas raras Y este Y pues nada Volver a equiparme Desde cero Porque no En serio No puedo ir por mis cosas No me dejan O sea Es como si tuviera ahí algo Que no Que me lo impido O sea No Y no No sé qué es O sea Está muy Muy raro No es que no entiendo No entiendo qué es Pero bueno Este A ver No me puedo subir a las tumbas No Necesito un poco más de madera Joder Y ahora no hay madera A ver De esta De esta Eh sí Chicos Entonces voy a hacer eso Voy a volverme a equipar Lo malo es que Pues tengo que volver a entrar a la mina Cosa que no quería hacer Pero bueno Este Esto No Esto aquí Esto aquí Y esto Pues con esto voy a empezar a equiparme otra vez Eh mi pico Eh Ahí está Entonces a ver Vamos a Agarrar piedra por aquí Es que no entiendo Por qué justo en esa zona Es en donde me Me pasan esas cosas No entiendo A ver Esto aquí Aquí Voy a agarrar para hacerme mis materiales de piedra Al menos Porque si no Mal vamos A ver Pues nada chicos Otra vez a empezar O sea es como si Como si todo lo que hubiera hecho en el directo No hubiera servido para nada Porque no me dejan ir por mis cosas O sea ya fui No sé cuántas chorrocientas Mil veces Y no me dejan No me dejan agarrar nada Y ahora aquí hay otro señor De estos galoquins Que quieren venir a A reventarme la vida A ver Esto aquí Así 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 Pico Hacha Y espada Vale Pues nada A ver si puedo hacer algo Voy a volver a entrar a la mina Aquí es donde había entrado Si mal no recuerdo En el directo Creo que si Saben cuál es el problema Que no tengo No tengo este Comida Pero bueno Voy a ver si Allí abajo encuentro De esos Minerales Que te dan pan Yo veo que hay un Mineral Un mineral Que te da pan ¿Por qué rayos Aquí hay obsidiana? Porque aquí hay un portal ¿What? No entiendo No entiendo Que rayos Se está pasando En este mundo Este mundo Es el más raro De todo el mundo A ver Pues a ver Si puedo encontrar Algo de pan Creo que esto es pan Si Vale Genial Bueno ya tengo algo De comida Al menos Y pues nada Necesito encontrar Iron Otra vez Para equiparme Madre mía A ver Voy a hacer Voy a hacer un poco De antorcha Porque ustedes No van a ver Nada Esto por aquí Ahí Genial Vale Y buscamos cosas ¿Esto qué es? Limestone No sé para qué es La limestone Estoy escuchando Cosas muy raras Por aquí Oh Esto es Esto es para La experiencia Genial Eh ¿Pero por qué no me lo dio? Necesito tener Este Pico de Iron En serio Me cago O sea Como se picó Tan fácil Yo dije Ah pues con esto Sirve Pero no Estoy escuchando Como monstruos O no sé Ah esto es más pan Quiero pan O sea No sé por qué rayos Hay pan En las piedras Pero bueno Lo hay Así que Bueno Nos tenemos que Que acostumbrarnos A estos monstruos Es que está Está raro ¿No? Encontrar pan En las minas O sea Es muy extraño Pero bueno A ver Vamos a hacer más No me jodas Que no tengo más No tengo más En serio No Ah madre mía Me bajé sin madera Pues No encontraré Por aquí Un este Un Un mineral Que me dé madera ¿No? O sea Ya que me están dando pan Pues que me den también La madera Tú me cago en A ver Sube Bueno chicos Yo creo que voy a hacer Un corte por aquí Porque no quiero Que estén viendo Aquí en más de esto Pero no lo puedo No lo puedo picar ¿No? No Vale Eh sí Porque ahora sí me lo dio Eh y ahora no What? No entiendo Nada Bueno chicos Voy a hacer un corte por aquí Porque como les digo No quiero que se traguen Todo esto Que no ven nada Yo voy a buscar Un poco de De iron A ver si me puedo equipar Y ahora regreso ¿Ok? Así que nos vemos Ahora O sea Chicos Acabo de salir Y Salgo de la mina Por un poco de madera Y me vuelven a matar Es que Es que esto Esto no es normal Es que no puedo O sea No puedo No puedo sobrevivir O sea A ver Vengan ustedes para acá Es que no se puede No se puede No se puede Y como O sea Yo no tengo acceso Al creativo Ni nada de eso Entonces yo no puedo Este Ponerme aquí En creativo Para recuperar mis cosas O sea No puedo hacer nada Madre mía Eh Rompete tú Eh Pero porque hay dos cosas Rápido 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Pero porque me caen rayos Ah No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? A ver Necesito un poco de madera Buah Necesito un poco de madera ¿Dónde hay madera? ¿Dónde hay madera? Es que estos árboles ¿Por qué no se caen? A ver Voy a ver si hay un poco de madera Ahí Es que en serio chicos No puedo O sea No puedo O sea Salgo de la mina Y es matarme O sea Y me muevo tantito Y es morir O sea No este No puedo hacer nada A ver Aquí ¿Dónde está Le gusta? Le gusta Hay que respetar Todo A ver Esto por aquí Y vale Voy a volver a replantar Para que tengan por aquí Más Más este Madera cuando mueran Porque joder Todo el mundo está muriendo aquí Como yo que sé O sea No sé Voy a chicos A intentar Una última vez Recuperar mis cosas Ok Si no las recupero Yo creo que voy a dejar El episodio por aquí Y otro El que está más calmado Pues Las intentamos recuperar Porque en serio Ya me desesperé El hecho de que estoy Muere Y muere O sea El chat solo es Nex fue asesinado Nex fue asesinado Tal 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 O sea No No puedo con esto O sea No puedo Y es que Me desespera en serio El hecho de que Entro aquí a esta zona Y me hacen elevar Me hacen morir Me caen rayos O sea Ven ¿Lo ven? Y luego me ponen Me ponen telaraña ¿Pero por qué me ponen telaraña? ¿Eres tú el que pone telaraña o qué? No entiendo No entiendo A ver Corre 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 No pero ¿Pero por qué me muero? ¿Por qué me muero? No puedo llegar a mi zona Voy a traerlos hacia acá Ah Para acá ya no me siguen ¿Verdad? Pero síganme Es que si me avientan Otro rayo Voy a morir Tú ven Ay joder No Chicos lo voy a dejar por aquí En serio Ya me desesperé O sea No se puede jugar En serio No se puede jugar Es entrar aquí Y no solo les digo yo Ok Varios O sea Varios entramos Y es O sea Aquí tengo como 30 tumbas mías De que hace rato esto estaba lleno de Galokins Y cuando yo aparecía Era dar un paso y morir Era dar un paso y morir Entonces bueno Voy a dejar el episodio por aquí Voy a estar intentando otra vez Otra vez equiparme A ver si puedo Hacer ya algo Porque por mis cosas No puedo ir En serio O sea No puedo ir Y bueno La isla que tenía ahí arriba A la que iba a vivir Supuestamente Pues ya les dije que Api se va a hacer una casa ahí Y me dijo Si vamos a vivir ahí Pues ya no Y yo así de Ah pues ok Pero de hecho Quiero hacerme una casa por ahí En el aire Mis cosas que tenía preparadas Cuando ya iba a grabar Ok Este ya había hecho Mi montículo ahí de tierra Entonces yo les dije Bueno ya voy a empezar a grabar Estaba preparando todo Y este Y dije bueno Ahorita Voy a hacerme una Un pa arriba Ok Para que empiece con mi casa Y todo esto Me choca que me den un montón de porquería Este Entonces Cuando yo empecé a grabar Fue cuando empecé a morir Fue cuando empecé a grabar Intentar recuperar mis cosas Pero no O sea No se puede No se puede recuperar las cosas Así que bueno chicos Voy a dejar ya el episodio por aquí Ok Espero que les haya gustado O no No sé Porque en serio Yo me desesperé En morir tantas veces ¿Por qué es tanto? En serio ¿Por qué me ponen? No entiendo ¿Por qué me ponen de repente? Este Telaraña No No logro entender eso ¿De dónde sale la telaraña? O sea Y me revientan con Con truenos también Con rayos O sea No puedo No puedo ¿Por qué se mueren? No entiendo Es que vean Mi muerte En donde tenía mis cosas ¿En dónde fue? Ya ni me acuerdo dónde fue ¿Qué rayos? ¿Por qué me avientan cosas? Aquí fue mi primera muerte chicos Aquí fue donde están todas mis cosas Pero vean Tengo uno de ¿Por qué me estoy? ¿Por qué me ahogo? Ah Ah No 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 Gracias.